Por favor, colaboreme pegándose acá a la embarcación. Autoridades colombianas encienden las alarmas por la constante presencia de migrantes en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reiteró su preocupación después de que Panamá cerró tres pasos fronterizos en el tapón del Darién el pasado 5 de julio. Justo cuatro días después de que el gobierno de Panamá anunció el cierre de esos tres pasos fronterizos, se conoció del naufragio de una embarcación con 20 personas. Según el Ministerio Público, el cierre de pasos en el Darién ha reducido significativamente las opciones para los migrantes quienes se ven obligados a elegir rutas marítimas aún más peligrosas. La Armada Nacional ha rescatado un total de 1.347 personas que están utilizando esta ruta de migración. La Armada de Colombia advierte que desde 2022 esta área se convirtió en una nueva ruta para los coyotes y redes de tráfico de personas, quienes intentan eludir los controles fronterizos más estrictos. Por esto, adelantan operativos en la zona. No descartamos que en el último trimestre se continúe evidenciando el fenómeno. Continuamos con nuestros patrullajes desplegando nuestras unidades a cuartosquema operacional, siguiendo con los controles marítimos. Según las autoridades, los migrantes estarían pagando hasta 2.000 dólares a redes ilegales que los transportan desde la isla de San Andrés a las costas de Nicaragua. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.